¿Qué pasa? ¿Súperes de los que me hacen? ¿Tú y el cual yo le dijo ir a la esposa? ¿Tú y el cual yo le dijo ir a la esposa? ¿Tú? ¿Sí? ¡¿Tú y él?! ¡Oh! ¡Somos la esposa! ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me hagan algo bueno! ¡No me hagan algo bueno! ¡No me hagan algo bueno! ¡No me hagan una rodada por este mundo! Chinga tu madre Cody de la gran verga La tercera fusión Ah no, ya tengo producto Esta verga, pero no quiero una pinche Westlemania Pero no mames Este pendejo, este pendejo, este pendeja Y de hombres Que Westlemania que me dieron Este güey Sigler Y un malo Eso No, no, no O sea, como hubiese dicho ella Venga No, no, no O sea, como hubiese dicho ella